tus celos, porque Guti le va a ir a decir, arrogancia, no es que yo se lo dije a él, no, es cierto Guti, broma, te estoy molestando, no, yo se lo dije a ella el día de hoy, en la casa de los famosos, bebesita le pregunta a Alana, te vas a ir a dormir o te vas a quedar aquí con lo cual, Alana le pregunta, me estás invitando a dormir allá y Aleska dice, ella ya tiene su cama aquí, y Melanza, sí, ella se va a quedar aquí por lo cual se va, y Melanza menciona, debe de ser muy incómodo dormir con Cristina y menciona a Alana, sí, el otra vez, yo estaba durmiendo y empecé a tener pesadillas y cuando desperté, Cristina me estaba haciendo caras, así diabólicas, empiezan a reír y menciona, y el otra vez, bebesita estornudó, y Cristina gritó, qué pasa, qué pasa y nada, solamente estornudó, queriendo pelear a Cristina en plena noche y menciona que luego hace ruidos extraños para despertarlos por lo cual, Aleska menciona, es que ella está cargada tiene mucha energía negativa, quiere llamar la atención se quiere victimizar, sus celos, su arrogancia Aleska menciona que se quiere poner detrás suya nuevamente para decirle todo eso, pero evidentemente esta vez no cayó en la nominación por lo cual, ya vimos como Alana ya rechazó a bebesita pues, directamente ya no quiere dormir con ella porque aquí ya está su cama, y Aleska, Melanza y Guti la respaldan Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video